¡Como que me muero de hambre, chicas! Ahora te vamos a dar algo de comer. No yo. Tengo tantas golosinas en mi armario que John se sorprenderá. ¿Qué le puedo ofrecer? ¡Papasitas Pringles! ¡No, las mías son mucho mejores! ¡Chicas, basta! ¡Sé qué hacer! ¡Es hora de hacer un desafío de comida! ¡Rosa vs Comida Azul! ¡Guau! Esto es genial. Empecemos, Chris. ¡Ok! ¡Ay, no! ¡Me tocó un caramelo con un insecto! ¡Qué asco! ¡Guau! Yo tengo chicle de uva. ¡Ay, pobre Chris! Ten cuidado. Sí, la verdad es que no tengo muchas ganas de comer este caramelo. ¡Pero no sabe tan mal! Creo que me gusta. ¡Voy a empezar a masticarlo! ¡Hurra! ¡Qué suerte que no me tocó el chicle azul! ¡Es mi color favorito! ¡Qué divertido! ¡Mira, Chris! El chicle de uva se estira como fideos gigantes. Y además se puede hacer una burbuja enorme con él. ¡Ay, no! ¿Cómo hiciste eso? ¡Nunca había visto una burbuja tan grande! ¡Ay! ¿Qué? ¿Me comí todo el caramelo? ¡Incluso con el insecto! ¡Estoy moviéndose en mi boca! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Tienes toda la cara llena de chicle! ¡Qué aspecto más gracioso tiene sabor! ¡Fue una burbuja tan grande que no hay palabras! ¡Espero poder separarla de mi cabello! ¡Interesante saber qué hay ahí! ¡Es mi turno! ¡Ser la primera! ¡Hay gomas de ojos! ¡Simplemente las adoro! Y además de los ojos, les añadiré un poco de azúcar. ¡Será muy delicioso! ¡Se me hace agua la boca! ¿Y eso es todo? ¡Está bien! Para un ojo es suficiente. Tengo que sumergirlos más para que se empapen con el azúcar. ¡Qué deliciosos! ¡Me encantan! ¡Vaya! Y dentro de los palillos hay más gel delicioso. ¡Es increíble! ¡Genial! ¡Estás comiendo tan apetitosamente que también quiero yo! ¡Vaya! ¡Tengo Orbits rosados! ¡Esto es genial! ¡Ahora mira esto! ¡Los atraparé con la boca! ¡Ah! ¡Ay! ¡Espera! ¡No! ¡Otra vez fallé! ¿Por qué? ¡Chris! ¿Qué estás haciendo? ¡Tienes que parar! ¡Ay! ¡Entró adentro algo! ¡Ay! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡No lo hice queriendo! ¡No importa! ¡Fue gracioso! ¡Ay! ¡Tadá! ¡Guau! ¡Me encantan los mentos! ¡Qué suerte! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Lo veo todo! Bueno, me has descubierto. ¡Pero tengo tantas golosinas que deben ser deliciosas! ¡Qué deliciosas son las mentoladas! ¡Me encantan! ¡No puedo meterlos todos a la boca! ¡Otra seguramente que cabe y otra más! ¡Qué bromista eres! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Me tocó una cola! ¡Pero no solo una lata, sino una gorra entera con una pajita! ¡Es súper genial! ¡Déjame, por favor! ¡Por favor! ¡Ni hablar! ¡Avariciosa! ¡Ahora voy a gastarle una broma! ¡Hay que echarle mentos a la lata mientras no esté mirando y será grandioso! ¡Qué extraño! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Esto sí que es una buena broma! ¡Ay, no! ¡No en mí! ¿Ese era tu broma? ¡Pues qué mal te salió! ¡Uno, dos, tres! ¡Abrimos! ¡Vaya! ¡Esto sí que es increíble! ¡Guau! ¡Amo la gelatina azul! ¡Es tan bonita, brillante y dulce! ¡Definitivamente tengo que probarla! ¡Chris! ¡Definitivamente te va a gustar! ¡Como digas, amiga! ¡Siempre estoy lista para probar cosas nuevas! ¡Vaya, qué deliciosa que es! ¡A esto te referías con cosas sabrosas! ¡Oye! ¿Y si estas hojas de papel también son comestibles? ¡Vamos a probarlo! A simple vista, parecen que son normales, pero... ¿Y si dibujamos algo? No lo sé, Chris. ¿Qué piensas? Y después no lo comemos. ¡Chris, mira! ¡Acabo de hacer una carita feliz! ¿Qué te parece? ¿Se parece a ti, no crees? Después de dividirlo a la mitad, lo voy a probar. ¡Qué delicioso! Es un sabor indescriptible. Ahora tienes que probarlo tú. ¡Espera un momento! ¡Se me ocurrió una idea genial! ¡Dame tu gelatina azul! Se verá mejor en mi papel rosa y así podremos jugar a tres en raya. ¿Qué dices? ¡Es tu turno ahora! ¡Genial! Entonces tomaré tu color rosa y dibujaré un círculo. ¡Ríndete ya! ¡No tienes oportunidad en esta batalla! Ajá. Gracias. Una cruz aquí. Y un círculo acá. ¡Y soy la ganadora! ¡Ajá! ¡Qué suerte tengo hoy! ¡La fortuna está de mi parte! Debería jugar esto más seguido y ganarte todo el tiempo. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Ay! ¡Y yo ni siquiera probé un pedacito! ¡Ay! ¡Qué pena, Chris! ¡Estás tan decepcionada! ¡Pobrecita! Debería tratarla con algo. Eh... Tal vez pueda hacer una sorpresa seguramente que le suba el ánimo. Hay que recortar un poco más y estará listo. ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No lo entiendo! Espera un momento. ¡Mira! Espera un segundo. Todavía no he terminado. Solo tengo que pegar estos corazones y firmar la tarjeta. ¡Es para ti! ¡Amiga, toma! ¡Gracias! ¡Me haces muy feliz! Ah... Bueno, que la disfrutes. ¿Empiezo? Veamos. Ah... Un refresco rosa, justo como el que me gusta. Lo voy a abrir. Lo ponemos en este vaso. ¡Genial! Y ahora lo tenemos que probar. Creo que también el vaso es comestible. ¡Hay que probarlo! ¡Sí! ¡Así es! ¡Es comestible! ¡Es hecho de gelatina! Ahora, ¿qué tal si lo mezclamos juntos y sabremos a qué sabe? ¡Me encanta! Espera, toma esto. ¡Muchas gracias! ¡Es tu turno! ¡Hurra! Me tocó una bañera con polvo ácido. ¡Genial! Debo llenarla rápido y echarle refresco. Oye, Chris, ¿puedo usar la tuya? Sí, por supuesto. Pero yo soy quien la vertirá en la bañera. ¡Guau! ¡Mira! ¡Cuántas burbujas hay aquí! ¡Gracias! En agradecimiento te ofrezco mi polpito. ¡Qué bueno! Que todavía hay espacio en tu vaso. ¡Mira! ¡Parece una mini cascada! ¡Qué hermoso! ¡Genial por ti, amigas! ¡Somos increíbles! ¡Salud! Esto es fantástico. Tomar la bañera es así de divertido. Solo mira qué gracioso es. Sí. ¿Puedo ser la primera? ¡Gracias! ¡Uy! ¡Me tocó un Juicy Drop! ¡Qué sorpresa! Hace tanto tiempo que no los como. Es una experiencia pura, especialmente si le agregas el gel ácido. ¡Qué festín! ¡Ahora será más delicioso! ¡Qué ha sido! ¡Ahora tengo una idea! Construiré una torre y lo separaré con el gel. ¡Ya estoy emocionada por lo delicioso que será! ¡Qué emoción! ¡Me está encantando! ¡Está listo! ¡Ah! Y como es ácido, pero genial, hay que probarlo ahora. ¡Guau! ¡Qué rico! Aunque era un poco ácido, pero me gustó. Ahora es tu turno. Con gusto. ¡Guau! Yo tengo nerves. Increíble. ¡Ja! Ahora tengo una idea. Este dulce no solo es azul, sino también rosa. Así que podemos comerlo juntas. Vamos, tú empiezas desde esa parte y yo desde acá. Y en el medio lo cortamos con las tijeras para estar juntas. ¡Dame los cinco, amiga! Estoy interesada en saber qué me tocó esta vez. ¡Guau! Es un dulce en forma de inodoro con chupa chups. Genial. Me encantan estos tipos de dulce, especialmente los chupa chups. Pero nunca los he probado en polvo ácido. ¡Ay! Son súper ácidos, pero me gustan. Es dulce y ácido al mismo tiempo. Veamos, también estoy ansiosa por saber qué tengo. ¡Es un anillo con un diamante enorme! Es tan hermoso y además es delicioso. Ahora hay que bañarlo con el gel de fresa y mucho más. ¡Ay! ¡Qué delicioso se está viendo! ¡Hay que probarlo! ¡Ajá! ¡Qué sabor tan intenso tiene! ¡Qué divertido! ¿Puedo probarlo también? Sí, entonces tú también puedes que hacerme probar el tuyo. ¡Gracias! Vamos a probarlo juntas. Primero hay que espolverar el dulce con el polvo y ahora puedes bañarlos con tu gel. ¡Qué genial! ¡Disfrútalo, amiga! ¡Buen provecho! ¡Y tú también! ¡Uy! ¡Qué ácido!